Paz de Cristo hermanos, hoy quiero decir un verso para la gloria de Dios. Dice así, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera a Timoteo 3.16, que el Señor los bendiga hermanos.